Después de cuatro años, David Greil Sama vuelve a México para recrear los acordes de Wolfgang Amadeus Mozart en complicidad con la Orquesta Sinfónica Nacional. El pianista originario de Israel dirigirá e interpretará un repertorio poco usual del genio de Salzburgo. Grel Sama comenzó a estudiar música a temprana edad en su ciudad natal, Jerusalén, para después graduarse en la Juilliard School of Music de Nueva York. Su debut como solista en La Gran Manzana tuvo lugar en 2004 y desde hace seis años ha intercalado sus cualidades concertísticas con la batuta, llegando a ser el director titular de la Orquesta de Cámara de Génova. David Greil Sama, quien marcó un hito en 2008 con una jornada maratónica en París donde interpretó las sonatas completas de Mozart, ha seleccionado para sus presentaciones de este viernes y domingo en el Palacio de Bellas Artes la Sinfonía Número 27 en Sol Mayor Cuegel 199, el concierto para piano Número 27 en Si Bemol Mayor Cuegel 595 y la Sinfonía Número 39 en Mi Bemol Mayor Cuegel 543. Para mí, es el composador que me siento el más cercano a todos los composadores. Por supuesto, me encanta la mayoría de los composadores, pero Mozart, desde que era un niño, siempre tenía un significado especial para mí. Yo siempre sentía que para mí, es un lenguaje madre, un lenguaje muy natural para mí. Y espero que todos llegan y disfruten. ¡Hace un buen tiempo!